hay que ser más gente de youtube de capción comentando un nuevo vídeo para el canal gente el día de hoy les traigo otra noticia más que acaba de publicar la gente de tower of fantasy en twitter y es que ya nos anuncian el primer evento digamos si tipo medio saliendo de todo el inicio del juego que es el evento de summer sea breezy ya es como un evento de verano como están viendo aquí nos publican pues desde cuándo va a empezar desde el día de hoy agosto 22 y vamos a tener que lo guiarnos durante seis días y termina creo que el 29 de agosto o sea que un evento bastante cortito pero con muchas recompensas como pueden ver aquí nos publican la imagen cita está que nos dice que tenemos que lo guiarnos durante seis días del evento para reclamar todas las recompensas como podemos ver tenemos si abris gachapon ya tenemos como moneditas para reclamar la recompensa por 5 tenemos cristales oscuros que son 400 cristales oscuros y tenemos una tiradita por decirlo así multi en el gachapon delimitado así que como están viendo también tenemos por aquí tarjetas tenemos marcos para customizar nuestro ahí nuestra interfaz tenemos aquí un loguito tenemos pero estas son orejitas de foot bueno yo no me lo voy a poner yo pero bueno es parte que les guste tenemos tanto la vestimenta o la skin de mujer que está guapísima me gusta más que la de hombre pero donde está también bastante top y la vamos a tratar de conseguir así que ya saben desde el día de hoy más o menos a las 11 lo que pusieron por aquí a las 11 de la noche empieza este vídeo así que dicen aquí que a los 11 de mañana no lo sabemos así que bueno espero que les haya gustado la noticia bastante cortita para denunciar este evento que va a estar yo digo que bastante bastante guapo parte las recompensas están de 10 así que nos vamos a estar viendo por ahí gente no sé si prenderé stream quizás cuando estén viendo este vídeo este en stream no sé pero estén atentos al canal ya saben dejen su like comentenme abajo cualquier cosita que me quieran dejar por ahí cualquier duda y suscríbanse y aquí en la campanita nos vemos en un próximo vídeo adiós